¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Zelo? Buen día. Buen día. Feliz día, amigo. Feliz día. Usted es mi amiga, así que feliz día. A veces siento que no hay... A veces siento que somos amigos. ¿Quién dejó su teléfono prendido detrás de esta cámara? Tírenlo, por favor. Tírenlo a la calle. Últimamente me vienen pasando unas cosas en los programas. Tremendo. ¿Qué hacemos? Entonces, apáguelo, lléveselo afuera un ratito. Vos, bájale volumen. ¿Tiene clave? ¿Quiere contarnos su clave de teléfono? ¿Querés atender? Atendé. Tomá los turnos sin problema. Muy bien, muy bien. Me encanta. Bueno, ¿ando bien usted? Ando bien. ¿Con laburo? ¿Mucho laburo o no? Sí, sí, sí. ¿Se está repuntando? Estamos repuntando. Yo siempre le pregunto, porque a todos le pregunto. ¿Se está repuntando? ¿Estamos bien? ¿Estamos relajados? Yo estoy trabajando un 60% de mi capacidad, digamos, normal en esta época del año, pero bueno, creo que... Con mucho protocolo. Exactamente. Hay que seguirse cuidando. Estamos relajados, pero hay que cuidarnos. Hay que seguir con el control. ¿La familia bien? Bien, bien, bien. ¿Las niñas bien? Bien, bien, bien. Bueno, y debe ser la que me está llamando. ¿El yerno bien? El yerno bien, parece que bien. Bien, también. ¿Y el gordo bien? Bien, también el gordo no, el gordo. Es flaquito. El colmo de una nutricionista sería de un marido gordo, ¿no? No, 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 no. No hay posibilidad alguna. Pero tiene otros defectos. Tiene otros defectos. Pero igual. Igual. Le mandamos un abrazo a su marido gordo. Ese es mi amigo con derecho, le puse ahí en las redes. En las redes. Muy bien. El tema de hoy. No sé nada de todo esto. Hipotiroidismo. Me cuesta encima esa palabra. Es súper común. ¿Qué es el hipotiroidismo? Súper común. El hipotiroidismo es una patología que afecta justamente a la glándula tiroides. Ajá. Que en realidad, las personas que tienen hipotiroidismo tienen consecuencias que afectan, digamos, al metabolismo en general de la persona. ¿Sí? Ojo que los problemas con la tiroides no solamente es el hipotiroidismo, sino que también está el hipertiroidismo. Pero hoy particularmente voy a hablar del hipotiroidismo, que es muy común, sumamente común y más en nuestra zona. Por las cuestiones climáticas, por la zona, digamos, que afecta a gran parte de esta gente de la región. Tenemos una placa para explicar. Ahí está. ¿Qué es el hipotiroidismo? Explíqueme, porque capaz que tengo y no lo sabía. No, no creo. Bueno, puede ser. Hay mucha gente que quiere justificar su sobrepeso por el hipotiroidismo y no es así. ¿Usted me está diciendo que yo tengo sobrepeso? No, nunca, jamás. Es una sección que indica una actividad muy baja en lo que es el funcionamiento normal del metabolismo. Afecta principalmente a las glándulas tiroides y lo que se hace es que hay una disminución en la TSH, que es la hormona que regula la función de la tiroides. Es una patología que siempre, siempre, una vez que está diagnosticada, se medica. Siempre. 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 ¿Y cómo detecta alguien esto? A través de análisis de sangre. Pero ojo porque hay sintomatología que es muy clásica en las pacientes que tienen hipotiroidismo como que empiezan a perder el pelo, empiezan a incrementar de peso, presentan sueño, ¿sí? Todo el tiempo cansancio. Entonces estoy dentro del rubro. ¿Tienes hipotiroidismo? Creo que tengo hipotiroidismo. Marcan niveles más elevados de colesterol y de triglicéridos. Ojo con el peso, porque hay muchos pacientes que me dicen, no, tengo 20 kilos de sobrepeso porque tengo hipotiroidismo. No. El hipotiroidismo nos permite un margen de 3 a 5 kilitos. Después de eso ya descuido. Después de eso. Ya, sí, pobre hipotiroidismo que le culpamos, pero no. Bien. Así que la sintomatología es esa, es muy clásica y se diagnostica a través de un análisis de sangre. Eso es básico y obviamente que tiene un proceso durante el tratamiento que se va a ejecutar después de que se realice el diagnóstico. Hago un paréntesis, porque tocó un tema ahí que me gustaría abordar en otro programa. ¿Existe el gordito sano? No. Bien. Quería, quería sacarle esa duda. Bueno, tenemos otras placas, porque ¿qué pasa con los pacientes con hipotiroidismo? Tienen que tener en cuenta algunos pasos. Exactamente, sí. Una vez que arranca el diagnóstico, el paso número uno es visitar al endocrinólogo. ¿Por qué pongo endocrinólogo particularmente? Y no al médico, porque el endocrinólogo es el que se encarga de esta parte específica del cuerpo. Sí, de todo lo que tenga que ver con hormonas y glándulas. Entonces, es fundamental que asistamos al endocrinólogo para que realice el tratamiento farmacológico correspondiente, que es con el T4. Las personas que tienen hipotiroidismo van a decir, ah, sí, es la pastillita que yo tomo todos los días. Todos los días. Sí, todos los días. De ahí, inmediatamente visitar al nutricionista. ¿Qué es lo que pasa con el hipotiroidismo? Que es algo que quiero que tengan en cuenta. No se cura. Es una patología que va por el resto de la vida y que va a tener, digamos, diferentes puntos a tener en cuenta con el tratamiento farmacológico. Después visitamos a la nutricionista, que sería el paso número dos, en donde nosotros los profesionales, nosotros los nutricionistas, nos encargamos de que el paciente coma de forma adecuada. ¿Para qué? Sobre todo, principalmente en el horario del desayuno, porque el paciente va a tomar esa pastillita que le da el médico en ayunas. Y nosotros lo que enseñamos al paciente es a que ingiera esos alimentos que le permiten la mejor absorción del medicamento. O sea, no es que yo puedo desayunar cualquier cosa teniendo hipotiroidismo, sino que me debo regir a lo que me indica el nutricionista. Ah, es muy común que alguien tenga hipotiroidismo y no se vaya al nutricionista. Bueno, o coma cualquier cosa. ¿Qué pasa? Si yo a la mañana me tomo mi T4 y a la media hora me consumo un pan integral, chao mi T4. No funciona. Entonces es importante. Y todo esto acompañarlo con actividad física, como siempre lo decimos todos. Exactamente. ¿Por qué también es importante la parte de nutrición? Porque como les dije, los pacientes con hipotiroidismo suelen tener incremento de peso. Entonces, regular el peso y llegar a un peso estable es sumamente difícil porque el metabolismo trabaja muy lento. O sea, que en un paciente que tiene hipotiroidismo yo voy a conseguir un descenso de peso de 1 o 2 kilitos por mes. Lo normal es entre 2 y 4 kilos por mes en una persona que no presenta ningún tipo de patología. Pero con hipotiroidismo sí, es entre 1 y 2 kilitos por mes. Entonces es robar gramos todos los meses. Por eso es importante sumar como paso final la actividad física. Bien, ahí hacemos nuevamente un recorrido de todo lo que hay que hacer. Bueno, te quería preguntar porque, a ver, si uno no lleva esta alimentación saludable, con este consejo del nutricionista, ¿puede engordar de manera tremenda? Sí, totalmente. O sea, ¿tener hipotiroidismo te lleva a engordar? Totalmente. Es decir, el solo tratamiento farmacológico no va a ayudar al descenso de peso. Eso es una realidad. Lo único que hace la parte farmacológica es regular la función del metabolismo. O sea, acelerarlo un poco más, pero no lo suficiente como para generar descenso de peso. ¿Esto se da a qué edad? A cualquier edad se puede dar. A cualquier edad. ¿Podemos tener niños con hipotiroidismo? Sí, totalmente, es muy común. No sabía nada, por eso pregunto. Usted tenía hipotiroidismo, ¿no? Sí, sí, sí. Consume el T4, la pastillita, todos los días. Eso es por el resto de la vida. Por el resto de la vida. No tiene cura, pero si vamos a un nutricionista, si vamos a un especialista, lo podemos llevar a... Claro, se mejora la sintomatología en general, que es lo que yo te digo, mantener un peso adecuado, tener unas buenas uñas, un buen pelo, que el colesterol esté dentro del rango normal, los triglicéridos. Hay personas que se suelen constipar muchísimo, por lo tanto con el T4 se regula la digestión. Son cuestiones importantes. ¿Y la alimentación qué contempla? ¿Contempla de todo? De todo, de todo. Donde nosotros hacemos hincapié fundamentalmente es en el desayuno, ya te digo porque la pastillita se toma en ayunas. O sea, refuerza más el desayuno. Totalmente. Como los americanos, el desayuno fuerte. Que sea dietético, de fibra, se incorpore en el desayuno en pacientes con hipotiroides. Bien. Bien, me gusta. Tengo algo nuevo. Lindo tema, buenos consejos. Para temas como este, Ruth, ¿dónde te ubicamos? En el centro médico emocional estoy atendiendo los lunes a la tarde y los miércoles a la mañana. O sea, hoy está tarde. Hoy está tarde. ¿Se consigue el turno? Se consigue el turno. Hubo alguien que me dijo, no, no sé lo difícil, ¿qué cosa es el turno? Contactar a mi secretaria es difícil, pero tener el turno conmigo es fácil. Es fácil. Muy bien ahí, muy bien. ¿Y cómo anda Casa Spa? Bien, bien. Estamos trabajando todo este, durante el mes de julio estamos con promoción del 20% de descuento. Si vas con un amigo, amiga, primo, hermano, mamá, papá, lo que vos quieras, la idea es que compartan los descuentos de a dos. Y bueno, acceden a todo lo que sea descuentos en masajes, en tratamientos faciales y corporales durante todo el mes de julio por el mes del amigo. Qué bueno, me encanta. ¿Cómo encontramos a Casa Spa? Irigoyen 740 entre Buenos Aires y Tucumán y en las redes sociales nos encuentran como Somos Casa Spa. Somos Casa Spa. Ruth, un placer tenerte aquí. Que tengas una excelente semana. Gracias. Vamos a hablar de los gorditos sanos, si te parece la semana que viene. Me encanta, sí, 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 porque hubo alguien que me dijo, sí, un gordito sano. ¿Vos tenés algo? No, normal. ¿Yo? Sí, sos gordito sano. No, no tengo sobrepeso. ¿Sos gordito sano? No, no tanto. No tanto. No, siempre tenemos algo. ¿Viste? Tal cual. Bueno, es un lindo tema para tocar, los gorditos sanos. Dale, dale, dale. ¿Existen? Me encanta. ¿Son un mito? ¿Son un realito? Me encanta porque mi blog que Patotero fue muy tranquilo, ¿viste? Es que trajiste un tema complicado. Es que trajiste un tema complicado. Mira, le tocaste la fibra más íntima. Gracias, Ruth, que tengas una buena semana. Gracias. 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 Gracias.